Bueno, gracias Jorge. ¿Cómo está Dino? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, si tuviera la marita mágica, no estaría acá, ¿no? Ya le hubiera propuesto que sea Ministro de Economía y toda esa cuestión. ¿Cómo estamos en pleno comienzo de año? ¿Estamos comenzando un año atípico porque se ha comenzado sin presupuesto? ¿No sabemos, no tenemos noción de cuánto puede llegar a ser la inflación? La inflación es una mezcla rara para alguien que quiere trabajar y proyectar algo, ¿no? Sí, es un año que empieza con mucha incertidumbre. Los números del índice de la inflación de enero no son alentadores para nada. Creo que nosotros tenemos que, como sociedad, definir para dónde vamos. Esto yo creo que va más allá de un tema ideológico. Hay gobiernos en la región que son de corte socialista o de izquierda que tienen un 3% de inflación anual. Y hay gobiernos de derecha que también. Entonces esto ya pasa por otro lado. Pasa por una cuestión de tener una economía ordenada, una economía sana. De bajar el gasto público intrascendente en las cosas que son superfluas. Nadie habla de tirar a la gente por la ventana el gasto que se usa en contener a las personas que están sin recursos. Hay que irlo bajando a medida que aumente la economía, a medida que crezca la economía de un país. Estas cosas hay que tener en cuenta. Pero tenemos que definir hacia dónde vamos y qué hacemos. Si tenemos el orgullo y el gusto de que este país pague e invierta en educación pública, bueno, es un gusto que este país se da para garantizarle a las personas el piso de educación para su crecimiento. Pero tenemos que fijarnos que hay mucho gasto público que es superfluo o que se escabulla entre las manos de la administración en cosas que no son importantes, en cosas que no son fundamentales en un momento de mucha crisis para nuestro país. Bueno, se está hablando, Dino, de esto de una de las cuestiones, las condiciones con el acuerdo con el FMI, la quita de subsidios, ¿no? El tema de la electricidad, por ejemplo, algo de lo que es muy dependiente la parte productiva, fundamentalmente el comercio, ¿no? Esto va a afectar, sin dudas. Nosotros ya emitimos nuestra opinión, si se elimina el subsidio a la energía, va a afectar muchas actividades industriales, las productivas, las que dependen del consumo eléctrico en su cadena de producción, el comercio sin duda, todas las actividades económicas que tengan un porcentaje importante del consumo de energía va a ser afectada. ¿Por qué? Porque va a cambiar la ecuación de los costos. Claro, totalmente. Pero bueno, esta es realmente la gran discusión, por dónde se ajusta. O sea, lo que nosotros vemos desde el sector privado que siempre se ajusta por el mismo lado, siempre se ajusta por el lado de los productores, de la industria, del comercio, y yo creo que hay que focalizar y decir, bueno, muchachos, hagamos todos un poco de esfuerzo. O sea, todos los sectores, el sector público, el sector privado, veamos cuáles son las prioridades de cada sector y hagamos un esfuerzo entre todos, porque no puede ser que la Cámara de Diputados se aumente el 64% los sueldos, aunque sean emblemáticos, porque lo primero que te dicen, no, no le mueve el amperímetro, pero forma parte de mandar una señal. No puede ser que un gobierno provincial diga que no va a subir los impuestos y después los municipios manden boletas de tasa con el 87% de aumento, reclamo que hemos recibido de varios municipios en San Juan, no de uno solo, que lo estamos por empezar a atender la semana que viene, impidiendo audiencia con los secretarios de Hacienda y los intendentes. Todas estas cosas implican que cuando el ajuste le recae a uno, se sienta mal, se sienta desprotegido y además sienta un poco de resentimiento porque después ve lo que pasa en el sector público y dice, bueno, al final el ajuste siempre recae sobre el mismo sector. Pero además de esto, para lograr un acuerdo final con el fondo, va a ser muy importante saber dónde vamos a sacar los recursos para eso. Y eso va a salir básicamente de la actividad privada que consiga exportar productos, que consiga exportar servicios para poder tener las divisas, para poder pagar. Las otras actividades son necesarias, tanto la educación, la salud, la seguridad, son muy necesarias para el crecimiento de una población, pero no son productivas, son cosas distintas. Todos somos importantes, pero a la hora de conseguir los fondos, tenemos que estimular la exportación, tenemos que estimular el comercio exterior y tenemos que provocar el ingreso de divisas. Y eso se hace estimulando al productor, al industrial y al comerciante. ¿Y cómo la estimularidad? Bueno, nosotros estamos trabajando sobre tres ejes muy importantes. Primero, la carga fiscal que tiene la actividad económica en nuestro país es altísima, con una contraprestación bastante deficiente. O sea, si nosotros desde esta carga fiscal tuviéramos excelentes rutas, excelentes puertos para exportar, excelentes aeropuertos, tuviéramos aceitadas todos los mecanismos para poder comerciar, diría que bueno, es una carga muy fuerte, pero nos permite seguir trabajando. Después, la carga laboral. Y con la carga laboral en esto quiero ser muy claro. No hablamos de la plata, del sueldo que cobra el trabajador en el bolsillo. Estamos hablando de lo que son aportes, contribuciones, jubilaciones, obra social, cuota sindical, que llegan a ser un 70, 75% del sueldo, que asfixia la patronal, pero además esa plata tampoco la ven empleado como beneficio. Porque si usted me dijera que el trabajador tiene una excelente obra social, que tiene una excelente asistencia técnica, que tiene una excelente jubilación, pero no es así, no es verdad. ¿Qué pasa? Y entonces tenemos una carga laboral muy alta, que encima no va al trabajador y nos provoca altísimos costos de producción que nos dejan fuera del mercado. Entonces después los industriales se quejan cuando abren las importaciones. Y tiene razón, porque le abren importaciones a un industrial de otro país que tiene menos carga laboral, tiene menos costos fiscales, tiene un montón de beneficios que nosotros no tenemos. Y dice, el industrial argentino va a tener que competir con el mundo. Sí, como no, no hay ningún problema, pero desde que me competiría en la misma condición. Y el otro punto fundamental es la burocracia. Es increíble la cantidad de regulaciones y de requisitos que hay que poner dentro de un producto para ponerlo en el mercado. Se superponen algunas regulaciones y algunos requisitos entre los municipios, la provincia y la nación. Cuando uno llena un camión, carga un camión y llega a destino, la verdad, que es una alegría porque no saben nunca si tiene todos los comprobantes y todos los requisitos necesarios para poner esa mercadería en destino. Entonces, si no aflojamos, si no bajamos todas estas trabas que tienen los industriales, los productores y los comerciantes para trabajar, va a ser muy difícil que obtengamos los recursos para seguir adelante. Dino, todos estos temas se han hablado, se han puesto en la mesa, se han consensuado en el Acuerdo San Juan. ¿Se están consiguiendo objetivos, se han logrado cosas, se ha avanzado en ese aspecto? Ya a esta altura, porque esto ya pasó más de un año, que se hizo todo esto. ¿Se han conseguido cosas? Se han conseguido cosas. ¿Se ha avanzado? Y en esto vamos a ser claros. El gobierno de la provincia ha hecho cosas bien y faltan por hacer cosas y tendrá que ordenar algún tema con los municipios, por esto que decía yo recién de lo que está pasando con la tasa o con algunas cosas. Se han conseguido algunos avances, pero esto básicamente es muy importante que haya una armonía con la política nacional. La política nacional es la que marca el nivel de inflación. San Juan no le mueve el amperímetro al país con la inflación. Esto es un problema de gasto público, de emisión monetaria, formadores de precios, un conjunto de cosas que podemos discutir en otro momento de qué es lo que está pasando. Lo que sí puede hacer la provincia de San Juan o cualquier otra provincia es anticiparse a los efectos de lo que está pasando a nivel nacional y corregir el rumbo de los destinos de los fondos. Es lo mismo que en cualquier casa. Si yo sé que el año va a estar complicado, que no tengo una buena cosecha, que no sé si voy a tener el mismo trabajo todo el año, si voy a cobrar lo mismo, y empiezo a ahorrar en gastos superfluos y me dedico a ahorrar en cosas que son fundamentales para la supervivencia. Y acá creo que tenemos que hacer un poco lo mismo. Creo que hay que ver, de ordenar un poco el presupuesto y decir, bueno, vamos a prevenir una crisis posible, porque la estamos viviendo mes a mes con el tema de la inflación. Nadie me dice a mí que la inflación del mes que viene sea menor que la de este mes, porque no hay expectativa, entonces yo tengo que prepararme para eso. Recién se lo comentaba, cuando la gente tiene recursos y no tiene expectativa, no gasta, se retrae la economía. Cuando la gente tiene expectativa positiva y los indicadores del gobierno y de la economía son buenos, la gente hasta se endeuda. Y eso genera un crecimiento de economía y una dinámica de la economía distinta. Eso es lo que nos está pasando en este país. Hay una retracción de la economía por incertidumbre, por inflación. Entonces, ¿por qué voy a invertir yo en mi país si preservando mi ahorro en dólares o en alguna otra cosa que tenga, que preserve el valor, corro menos riesgo que poniéndola a trabajar, contratando empleados, poniendo un camión en la ruta y poniendo un montón de cosas en riesgo que no me van a asegurar mi crecimiento y mi productividad? Entonces, con esa incertidumbre, la economía tiende más a retraerse, o sea, a retraerse más de lo que está. Y con ese formato es muy difícil que consigamos generar los recursos para sobrevivir como sociedad y pagar nuestras deudas. Ya con este camino transitado, si bien es cierto que estamos dando los primeros pasos de este año y todo más, pero la expectativa que hay suya, particular, propia, para el año, ¿se puede mejorar? ¿Puede ser mejor que el año anterior con todas estas cuestiones? Mire, a partir de nuestra participación en la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, donde la Federación Económica de San Juan logró tener la Secretaría de Servicios, que es una secretaría muy importante, y la conjunción que uno ve con los actores de las distintas provincias, no le digo que la palabra es optimismo, lo que le digo es que nosotros vemos una sociedad y una dirigencia gremial empresaria más comprometida. ¿Qué quiere decir esto? Que no siempre la culpa es de uno solo, la culpa es de un conjunto, es de la sociedad, y nosotros como Asociación Gremial Empresaria Nacional se está trabajando mucho y muy fuerte en todas las regiones. Por ejemplo, ahora con esto que está pasando en Corrientes y Misiones de los incendios forestales, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa pidió que intervenga el Ejército. El decreto este que permite a las personas que tengan beneficio de planes sociales poder trabajar en cosecha y empleo temporario fue un decreto promovido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, en un conjunto de trabajo de economía regional donde se están haciendo trabajos estadísticos con certificaciones de ISO 9000, se lanzó un producto que se llama CAME Sustentable, que es una certificación de empresa donde lo orientan al empresario para que sea eficiente y eficaz, que no es lo mismo, en un negocio para poder llegar a destino con sus productos y poder hasta exportar. La sección de turismo de CAME, la Secretaría de Turismo de CAME ha trabajado muy fuerte en todo esto del previaje y con congreso y con estímulo al turismo. CAME Industria, CAME Industria está trabajando muy fuerte en este tema de los aboros energéticos, de lo que pasa con los productos, de cómo se están trabando los insumos importados que no tienen nada que ver con comprar espejitos de colores para vender en las peatonales. O sea, que hay empresas y hay producciones que si no tienen los insumos importados no producen. Entonces, esa dirigencia que yo veo en la Confederación Argentina de la Mediana Empresa que agrupa más de 1490 cámaras en todo el país, federaciones, la veo más comprometida. Veo gente que cambió la generación de personas, veo gente comprometida. Me siento un grano de arena en todo ese mundo porque veo gente muy profesional. Así que eso no sé si da optimismo, pero por lo menos dice que hay una dirigencia que está más comprometida que otros tiempos. Y una buena señal, digamos. Y para mí una buena señal. Claro, está bien. Bueno, Dino, ¿cómo están trabajando acá intensamente dentro de la Federación? ¿Están moviéndose, tratando de ir sorteando todos estos problemas y además buscarle la salida, buscarle la vuelta, no? Bueno, nosotros contagiados con esta acción gremial empresaria de CAME, estamos tratando de hacer lo mismo en la Federación. Trabajando en el área de turismo, en el área de comercio, en el área de economía regional, en el área de industria, en el área de mujeres, jóvenes, que también es importante porque son dos sectores de la población que por ahí les cuesta cruzar esa membrana y poder posicionarse. Entonces hay que darles algunas herramientas para que puedan estar mejor y producir mejor. Estamos saliendo de los departamentos ahora con el tema de algunas promociones. La semana que viene posiblemente haya reunión de la gente de economía regional con el nuevo representante de la Federación Económica. Estamos trabajando bastante bien con esos temas. Veo que están trabajando mucho con temas en encuestas, que me parece que es importante para saber dónde están parados, ¿no? Bueno, a partir de la semana que viene, San Juan ya va a tener un relevador propio de las estadísticas que lleva adelante CAME en el tema comercio, por ejemplo. CAME, todas las estadísticas que hace son certificadas y además están segmentadas. Por ejemplo, se da el índice de crecimiento o de recuperación, pero también se dice cómo está cada área y se muestra que la recuperación en general ha sido más heterogénea que homogénea. Entonces ver ahí en qué sectores hay más necesidad de apoyo y de acompañamiento para poder activar esas zonas, esas regiones, ¿no? Bien. Bueno, Dino, lo vamos a invitar para que nos vaya teniendo al tanto de todas estas cuestiones, las que van trabajando, las que van avanzando, porque esto es lo que nos... es como lo dice usted, nos toca a todos, es transversal a todos, ¿no? Si le va bien a su sector, nos va a ir un poco mejor a todos, ¿no? Mire, esto ya excede las cuestiones personales, a la sociedad le tiene que ir bien, porque además cuando nos empieza a ir bien en la economía básica, que es poder comer, asistir a nuestros hijos, educarnos y tener buena salud, tenemos un montón de otros temas después que son desafíos, la economía circular, la industria 4.0, el bono de carbón, la economía verde, hay infinidad de cosas, de desafíos para este mundo que viene, ¿no? Y los agradecidos somos nosotros de que ustedes siempre tengan en cuenta que les pasa la actividad económica de San Juan. Gracias, Dino, por la visita, ¿eh? No, gracias a vos, muchas gracias. Iluminosi, presidente de la Federación Económica de San Juan, aquí en el piso de Dielo y 35, Sonda TV, no se vaya, quédese después de los anuncios comerciales, hay mucha más información.